¡Uh! ¡Ting Boy! ¡Dash! ¡Docción! ¡Uh! ¡Aplauso para el Padre! Recordamos que gracias al Padre José Antonio es el evento de Brindance ¡Un aplauso para el Padre! ¡Un aplauso para el Padre! El creador de este evento de Brindance ¡Lo muerto! ¡Un aplauso para el Padre! ¡Última salida! ¡Hop! ¡Gracias! 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 ¡Dj! ¡Dj! Después del debate en vivo está el 2-5 versus... ¡Dj! 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 ¡Dj!